¿Qué estás haciendo? Nada Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal El día de hoy les traemos este video que ya pudieron ver en el título del video de qué se trata Y pues les vamos a contar un poquito de lo que pasó con este video y pues esto fue lo que pasó Pues el video tuvo muchas vistas, gracias a Dios Y muchos comentarios, hubo también malos comentarios pero también buenos, ¿verdad? Sí, muchos buenos comentarios Pero lo chido fue que vimos que a la gente, pues no de qué le interesaba Pero que le llama la atención cómo hablamos en el norte, cómo hablamos en Chihuahua Y pues pensamos en hacer una segunda parte porque en los comentarios decían No, pues que hacen falta más palabras y que más frases y que todo esto Y pues dijimos, ah, pues vamos a darle una segunda parte Aparte hubo como algo de confusión porque mucha gente de Sonora, del Estado de México Empezaron a decir, no, que no, ya saben esas cosas Esas palabras no son de Chihuahua, esas palabras son de otros lados Y que los de Chihuahua le queríamos copiar a los de Sonora y que bla, bla, bla Chicos y chicas, no es así, así hablamos Obviamente Ciudad Juárez es una ciudad en donde hay gente de todos lados Hay del sur, hay del centro de México, hay de los lados, hay de todos, de todas partes Entonces... Y aparte también tenemos la frontera Y aparte tenemos la frontera Entonces hay mucha diversidad de palabras Espero y no nos lo tomen a mal Porque mucha gente pues a veces como que lo agarra de Ah, estos mocosos nos están diciendo cosas Pero no, o sea, así hablamos Y aquí les traemos la segunda parte de frases y palabras que se usan en Juáritus Primer palabra, cuando nosotros nos referimos a échalo al kilo Es que lo lleves a un yonke donde la gente lleva sus fierros y todo lo que no les sirve Fierro y hierro Esas cosas que ya no sirven y pues que obviamente no puedes tirar a la basura Eso significa cuando lo tiras al kilo Alquilation Y segunda, estás mamado ¿Qué significa eso? Que estás bien musculoso, que estás bien papi, que estás fe Compa que le decimos al que va al jefe, que le decimos No, tú estás bien mamado Otra de las palabras que usamos y esa la usamos bastante Es cuando le decimos a alguien Híjole, te la bañaste Como, híjole, te pasaste o la regaste Pero nosotros siempre le decimos, te la bañaste La siguiente es bien petras Que significa que son bien chismosotas No simplemente mujeres pero también así en general Andas de petra o andas de petro Significa que andas de chismoso O cuando estás platicando así con alguien y la otra persona dice ¿Cómo? Y luego, ay, petra Eso es como chismoso Siguiente palabra es reburujado Es una palabra que nos escribieron bastante ustedes Y, hey, les faltó reburujado, les faltó reburujado Comentaron mucho más Ajá, es cuando algo no tiene un orden Es cuando está como todo sin orden Confuso O sin orden Eso es reburujado Chirinolero Que también es como andar de chismoso Pero también como que significa que andas en la calle Ajá, es como cuando la vecina esta queda en todas las casas Ajá, esa dije así en chirinolera 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 Andale, sí Yo lo digo al revés Chirinolera, que andas de chismoso, que andas ahí en la calle Nomás de abajo Ok, la siguiente palabra ¿Te iba yo? ¿Eh? ¿Eba yo? Pues iba yo ¿En serio? ¿Te hiciste eso? La siguiente es los biles Los biles Biles es como Bills Como bills en inglés Que significa las deudas No, las deudas no, pero Recibos Recibos Es como cuando llega el recibo de la luz, el agua, el gas Todos los biles Sí Siguiente palabra es tira paro Y cuando decimos tira paro es como Ándale, hazme el favor O de que Eh, tira paro Ándale, ve por mis hijos a la escuela hoy Porque no puedo ir Esa es como nuestra manera de decirle ¿Por qué los hijos? Pues no sé ¿No tienes hijos? Pues yo no No, yo no Pero los amigos otros Sí Es una manera de decirlo O Eh, güey, tira paro Pásame la tarea O cositas así Las siguientes Se me pasaron de lanza Significa que Como que abusaron O que se pasaron de listos De listillos Sí, como que quisieron hacerse el vivo O de que Y te pasaste de lanza Otra de las frases que se escuchan bastante Pero en el centro Es cuando te dicen Ey, te doy una shineada Es cuando te quieren volear los zapatos O de que Ay, se me olvidó Shinear mis zapatos Cuando estás en la primaria Y que usas zapato negro Y es lunes Y hay honores Ah, para los Tienes que shinear Para los de la escuela Que me tienen que volear Tienes que shinear los zapatos Siguiente Esta Esta creo que no más Los juarenses van a saber Así las cosas Armando Esta persona Era un reportero del canal 44 Desde las noticias Y ahora ya es este El gobernante de ahí De Ciudad Juárez Pero Sí, así Así Ya la frase Ya la usan Ya la traen ellos Todo mundo Bueno, todo faro ya Así las cosas Armando Es cuando estás platicando con alguien No, Dilo Fíjate que esto Pero así las cosas Armando Aunque no se llame Armando Aquí les vamos a dejar mejor un video Para que vean de que estamos hablando Así las cosas Armando Bueno Gracias Vamos Vamos La siguiente palabra es Guacha Guacha es como Como Que significa de que mira De que mires algo Sí, de que estás mirando algo Pero es más bien como Spanglish, ¿no? Ya Porque se Guacha pues se viene así como de allá Porque de allá Acá en Estados Unidos dicen Watch Watch this Y todo eso Deciden Mira esto Y pues como es frontera Pues la agarraron Y dijeron Guacha Agarramos lo que no es nuestro Para las palabras En el Spanglish Se dice Guacha Para que mires esto Ok La siguiente palabra es Al tiro Y es como una manera De decirle a alguien Que se vaya con cuidado Es como que Eh, al tiro con eso, eh O al tiro con aquel Porque anda como mal O cuando vas caminando Y alguien te ve así como que en la calle Eh, mija Al tiro porque viene alguien acá Medio borrachillo Para que no le haga O le diga algo irrespetuoso A mí me tocó muchas veces Escuchar esas palabras Cuando venía del trabajo a mi casa De que un señor así como que Eh, mija Al tiro porque en la esquina No sé qué Y yo Ah, gracias, señor No te aguites No te aguites significa así como que No te pongas triste O Sí, pues no te pongas triste No te pongas triste Eso es lo que significa De que O si te preguntan Andas aguitado Pues andas triste O qué Es como Pa' abajo Andas abajo Pero sí No te aguites O si algo no sale bien Como nosotros Dicen Ah, ve No te aguites Al rato lo arreglamos Es como No te preocupes También podemos usarlo como No te preocupes Siguiente palabra es Tirar barra Y es algo que nos encanta hacer No, no es cierto Pero es como No, de hecho Sí hemos estado tirando mucha barra Porque no hemos estado Subiendo videos Ya, o sea Pero Sorry Tirar barra es como Ser flojo Como andar de flojo Como ¿Qué estás haciendo? Nada aquí Tirando barra en mi casa Tirar barra puede ser Estar viendo películas En tu casa Acostado Rescantando el ombligo Haciendo lo que tú quieras De huevón Ajá También es otra palabra Huevón Es lo mismo Es como Pero también significa Huevón significa otras cosas Como No sé si No, tú dijiste que se dice huevón Huevón En Colombia ¿Combra Colombia? Colombia, ajá Bueno, yo pensé que también Pero es diferente La otra es Púchale Que significa Empujar Y pues Ya Es que aquí en Estados Unidos Es push Entonces Push De empujar Y pues Como les digo Nos encanta agarrar palabras Que no son nuestras Pero Pero hacerlas para nosotros Entonces Es Púchale A la puerta En vez de push Púchale Le agregamos el Ale La siguiente palabra es Sorrear Sorrear aquí en Juárez Es de que te escapas de la escuela De que no vas a la escuela O tampoco pues al trabajo ¿No? O así Que tienes que ir a la escuela Y no vas Te la andas sorreando O de que llegue Bueno, esto es lo que hicimos En la secundaria Que llegábamos a ir a la entrada Y ya nos poníamos de acuerdo Y pues nos íbamos Ay, ¿tú lo hiciste una vez? No, no es cierto ¿No me dijiste una vez Que te la sorreías Con todos tus amigas? Oh, no Esa es otra historia Yo no me la sorreé Nunca me sorreé En la prepa Sí Me llegué a sorrear clases Pero porque tenía que preparar Una exposición o algo así O sea, nunca me salí de la escuela Y este Pero sí Creo que nada más me Me sorreaba clases Pero eso significa Como te saltas clases O de a tiro no vas a la escuela O te sales de la escuela Otra de las palabras Que utilizamos Y esta la utilizamos Como cuando hacemos deporte Es bofearse Y esa palabra la usamos Cuando ya estamos como Como que corriste Así como que Eso es de que Ay, ando bien bofeadote No manches Esa es la palabra Que todo mundo usamos Cuando ya nos alcanza A respirar bien Porque nos cansamos La siguiente palabra es Rolas Rolas significa canción O también cuando dicen Oh, no Qué rolón O sea, qué chida está la canción Es una manera en que Nos expresamos para la música Ok, la siguiente palabra es Me la cantó Y estábamos platicando De que también se usa Cuando le cantas a alguien Unos tiros Es como No es de que le vas a cantar De que Ay, no Es de que le dices Eh, vamos a darnos un tiro Porque no sé Y un tiro significa pelear Oh, sí, es como una pelea Son palabras raras Ok Y me la cantó Es la típica frase De niña de secundaria Discúlpenme si hay niñas de secundaria Pero Es la neta Es la neta Este güey me la acabé de cantar No, no O sea, significa que Si quiso ser su novia O sea, es como de que Oye, ¿quiere ser mi novia? Y luego Ay, me la acaban de cantar O me la canto Este No fue vaquita Siguiente Lima Lima es una camisa Y como pueden ver Traemos unas limas bien Raras Bien raras El mío dice ALB Que algunos ya saben Qué significa La mía no necesita explicarla Y la de la Viri Trae unas Unas chistosas Ahí La siguiente palabra es Levantón Y esta palabra Es Una palabra medio fea Es como Ya la usamos como más de Como de tipo broma De que Te voy a mandar a levantar O algo así Pero un levantón Es cuando secuestran a alguien Porque De repente así de que lo ves Y lo agarran en la calle Y Pránglas Lo ponen En la camioneta Y pues Es un levantón Ahí se le dice Y entonces Nomás te estás madreando Que significa Que nomás te estás haciendo loco Para hacer las cosas Como por ejemplo Si tu mamá te manda a hacer algo Y no lo haces Bailo Tú nomás te estás madreando ¿Verdad? O ábrele No te me estés madreando Ahora Levántate Así tardan Nomás Y pues madreando Significa que no te hagas loco O Sí No te hagas loco O No estés perdiendo el tiempo La siguiente palabra es Cocono Y esa palabra a mí me da mucha risa Porque mi mamá decía No mijita Ahí viene el día del Cocono Y yo ¿Qué es eso? Y pues como les digo Somos frontera Y en Estados Unidos Se celebra Thanksgiving Que es una historia Que Roy ya explicó En uno de estos videos Que tenemos por aquí Se los vamos a dejar En una tarjetita Para que vayan y lo vean Pero es como El día de acción de gracias Y se come pavo ¿Por qué? Pues ahí vayan al video Y se van a dar cuenta ¿Pero por qué le dicen cocono? Allá no le dicen cocono ¿En Juárez? ¿En Estados Unidos? Oh no, no, no No le dicen cocono Pero lo que agarramos nosotros De Estados Unidos Fue la tradición Oh sí De comer pavo El día del pavo O sea no es de que No es Thanksgiving Nosotros lo agarramos como El día del pavo El día del cocono El cocono es más como Palabra de las Abuelitas De rancho Ajá Y de las abuelitas O sea de las de que Mi hijita vamos a hacer El día del cocono Cocono Ok, esta es la de Tirar shower Tirar shower Pues otra vez El Spanglish Ahí Tirar Es como Hacer Y shower Pues bañarse Y pues así lo decimos Oh tú Eh voy a tirar shower Ahí vengo rápido Y además voy a ir a meter un shower Y ya No voy Voy a bañarme Y pues sí Eso es lo que significa La siguiente palabra es La breca Y la breca Es como les repetimos Otra palabra Spanglish Que es La El freno Del carro Podría ser O los frenos Y es como El brake Sí ¿Verdad? Sí Brakes Sonos brakes Y pues Lo cambiamos un poco Nada más Por breca Y luego la siguiente es Ya estás peinado Para atrás Que significa Como Afirma Como cuando estás Te están diciendo algo No Como Cuando te están pidiendo No Es como si yo le digo a Roy Eh mañana me puedes llevar a la escuela Porque tengo que hacer algo Si quieres te doy para la gasolina Y luego ya estás peinado para atrás De que arre O sea es como De que sí O Es como una afirmación De que Ok está bien Ajá Y así Y otra de las frases Que son muy populares En Ciudad Juárez Y que volvemos A nuestro nuevo gobernante Del señor Armando Cavada Es A llorar con Cavada Y eso significa como que No a mí no me estés lloriqueando Vete a Vete para allá O Órale No sé No estés aquí molestando Vete a llorar con Cavada No manches Es una frase Se hizo famoso ese vato Y por último Acuérdense que Los juarenses No van al paso Van al chuco Los juarenses Jamás se cansan Solo se gofean Los juarenses No tiran barra Se van a camellar ¿Cuál jale? Los juarenses No dicen piñas Son sinceros Los juarenses No les pican los zancudos Ni los mosquitos Les pican los mollotes Y por último Recuerden que Los juarenses No son alegres Son a toda madre A huevo Y esto fue todo Por esta vez Esta fue la segunda parte De las frases Y las palabras Que se usan En Ciudad Juaritos Chihuahua Y pues Y bueno Muchas gracias Por ver este videito Aquí abajito En la cajita de información Les dejamos Nuestras redes sociales Hasta ahorita Nada más tenemos Facebook Díganos si quieren Que hagamos Alguna otra red social Como Instagram O Snapchat Nos gustó mucho Hacer este otro videito Si Ya quería hacer otro video Se los juro Él estaba de que Ya quiero grabar Ya quiero grabar Pero Nuestros horarios Como que a veces No coinciden Entonces Esperemos que les haya gustado Mucho este video Esperamos estar subiendo Videos más seguido No olviden dejar Sus comentarios Y pues Si no te has suscrito Al canal Te invitamos a que lo hagas Solamente tienes que hacer Click en este Y activa las notificaciones Para que cada vez Que subamos un video Seas una de las primeras Personas en verlo Arre gente No, estamos Cuídense Y que les vaya Muy, muy, muy bien Bye, bye Bye, bye